Muy buenas noches con todos, mi nombre es Govinda Rupa Narasim Hadass y el día de hoy, viernes 18 de junio de 2021, vamos a seguir y continuamos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, incluidos los significados este Bhagavad Gita llega a nosotros gracias a la gran misericordia de su divina gracia a Seba Activedanta Suami Sila Prabhupada en el día de ayer nos quedamos en el texto 18, capítulo 4, titulado El Conocimiento Trascendental Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Texto 18 Karmani akarmaya pasiet, akarmanicha karmaya ha, sabudinakmanusyesu, sayukdakritsnakarmakriti Traducción Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental aunque esté dedicado a toda clase de actividades Repito este verso que es muy muy hermoso, muy bonito, incluso el significado Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre todos los hombres y se halla en la posición trascendental aunque esté dedicado a toda clase de actividades Significado Aquel que actúa con conciencia de Krishna se halla libre naturalmente de las ataduras del karma Como todas las actividades las realiza para Krishna Él no disfruta ni sufre de ninguno de los efectos del trabajo Él es inteligente en la sociedad humana Aún a pesar de estar dedicado a toda clase de actividades para Krishna Akarma significa sin reacción al trabajo El impersonalista por temor cesa las actividades fruitivas De modo que la acción resultante no es un obstáculo en el sendero de la autorrealización Pero el personalista conoce bien su posición de servidor eterno de la suprema personalidad de Dios Por ende, él se dedica a las actividades del proceso de conciencia de Krishna Como todo lo hace para Krishna Disfruta únicamente de la felicidad trascendental en el desempeño de su servicio Es sabido que aquellos que están dedicados a este proceso No tienen deseos de obtener complacencia personal de los sentidos El sentido de la servidumbre eterna en relación con Krishna Lo vuelve a uno inmune a toda clase de elementos reactivos del trabajo Texto número 19 Traducción Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento Cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto Significado Solo una persona con pleno conocimiento puede entender las actividades de una persona con conciencia de Krishna Como la persona con conciencia de Krishna está desprovista de toda clase de propensiones a la complacencia de los sentidos Debe entenderse que ha quemado todas las reacciones de su trabajo Mediante el conocimiento perfecto de su posición constitucional como servidor eterno de la suprema personalidad de Dios Aquel que ha logrado esta perfección del conocimiento es verdaderamente erudito El desarrollo de ese conocimiento de servidumbre eterna en relación con el Señor se asemeja al fuego Dicho fuego una vez encendido puede quemar toda clase de reacciones al trabajo Texto número 20 Traducción Abandonando todo apego a los resultados de tus actividades Siempre satisfecho e independiente Él no ejecuta ninguna acción fruitiva Aunque esté dedicado a toda clase de actividades Significado Estos textos son muy hermosos Los significados también Si pueden escucharlo otra vez sería genial la verdad Esta libertad del cautiverio de las acciones Resulta únicamente en el estado de conciencia de Krishna Cuando uno hace todo para Krishna Una persona consciente de Krishna Actúa por el amor puro que le profesa a la suprema personalidad de Dios Y en consecuencia no tiene atracción por los resultados de la acción Dicha persona ni siquiera está pegada a su manutención personal Pues todo se lo deja a Krishna Ni tampoco está ella ansiosa de conseguir cosas Ni de proteger cosas que ya posee Ella cumple con su deber De la mejor manera que puede Y le deja todo lo demás a Krishna Una persona así de desapegada Siempre está libre de las acciones resultantes De lo bueno y lo malo Es como si no estuvieran haciendo nada Ese es el signo del akarma O de las acciones sin reacciones fruitivas Por lo tanto Cualquier otra acción desprovista de conciencia de Krishna A tal trabajador Y ese es el verdadero aspecto del vikarma Tal como se explicó aquí anteriormente Texto número 21 Traducción El hombre que posee una comprensión tal Actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas Abandona Todo sentido Abandona todo sentido de propiedad de sus posesiones Y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida Obrando así No es afectado por reacciones pecaminosas Significado Aquel que está consciente de Krishna No espera resultados buenos ni malos de sus actividades Él tiene la mente y la inteligencia perfectamente controladas Él sabe que como es parte integral del Supremo El papel que desempeña como parte integral del todo No es una actividad que el mismo ejecuta Sino únicamente una actividad que el Supremo ejecuta a través de él Cuando la mano se mueve No se mueve por sí sola Sino en virtud del esfuerzo de todo el cuerpo Una persona consciente de Krishna Siempre está acoplada con el deseo supremo Pues ella no tiene ningún deseo personal de complacer los sentidos Ella se mueve exactamente igual que una pieza de una máquina La pieza de la máquina requiere ser lubricada y limpiada para su mantenimiento Así pues Un hombre consciente de Krishna Se mantiene mediante su trabajo Tan solo con el fin de estar apto Para actuar en el trascendental servicio amoroso del Señor Él es por lo tanto Inmune a todas las reacciones de sus esfuerzos Al igual que un animal Ni siquiera es dueño de su propio cuerpo Una persona cruel que posea un animal A veces mata al animal Y este ni siquiera protesta Ni tampoco tiene el animal verdadera independencia Una persona consciente de Krishna Totalmente dedicada a la autorrealización Tiene muy poco tiempo para poseer Falsamente algún objeto material Con el fin de mantener el cuerpo y el alma Ella no requiere de medios ilícitos Para acumular dinero De modo que no la contaminan semejantes pecados materiales Dicha persona está libre De todas las reacciones a sus acciones Texto número 22 Traducción Él se satisface con ganancias Que vienen por sí mismas Ha superado la dualidad Está libre de toda envidia Y es estable tanto en el éxito como en el fracaso Por eso él nunca se enreda Aunque ejecute acciones Bueno acá sigue hablándole Krishna a Arjuna Significado Una persona consciente de Krishna No hace mucho esfuerzo Ni siquiera para mantener su cuerpo Ella se satisface con ganancias Que se obtienen sin buscarse Ella no mendiga ni pide prestado Sino que trabaja honestamente En la medida de sus posibilidades Y se satisface con cualquier cosa Que obtiene mediante su propia y honesta labor Esa persona es pues independiente En cuanto concierne a su subsistencia Ella no permite que el servicio de nadie Estorbe su propio servicio En el proceso de conciencia de Krishna Sin embargo Por el bien del servicio del Señor Puede participar en cualquier clase de actividades Sin que la perturbe la dualidad del mundo material La dualidad del mundo material Se siente en la forma del calor Y el frío o la felicidad y la desdicha Una persona consciente de Krishna Está por encima de la dualidad Porque no vacila en actuar de cualquier manera En ganas de la satisfacción de Krishna De manera que Ella es estable tanto en el éxito como en el fracaso Estas señales se vuelven visibles Cuando uno se halla en plena posesión Del conocimiento trascendental Texto número 23 Traducción El trabajo de un hombre Que está despegado De las modalidades de la naturaleza material Y que tiene plenamente en su posición El conocimiento trascendental Se funden enteramente en la trascendencia Significado Al uno volverse plenamente consciente de Krishna Krishna Se libra De todas las dualidades Y por ende se libera De la contaminación De las modalidades materiales Uno puede volverse liberado Porque conoce su posición constitucional En relación con Krishna Y por eso Su mente no puede ser apartada Del estado de conciencia de Krishna En consecuencia Todo lo que uno hace Lo hace por Krishna Quien es el Vishnu primordial De modo que Técnicamente Todos los trabajos de uno son sacrificios Porque el sacrificio tiene por objeto Satisfacer a la suprema persona Vishnu o Krishna Las reacciones resultantes De toda esta clase de trabajos Se funden indudablemente En la trascendencia Y uno no sufre los efectos materiales Texto 24 Para acabar De la lectura Brahma Arpanam Brahma Javir Brahma Jnau Brahma Nahutam Brahma Ivatanagantavyam Brahma Karma Samadhinam Traducción Una persona que está plenamente absorta En el estado de conciencia de Krishna Es seguro que llegará al reino espiritual En virtud de su total contribución A las actividades espirituales En las que La consumación Es absoluta Y lo que se ofrece Es de la misma naturaleza espiritual Significado Aquí se describe la manera En que las actividades Del progreso De conciencia de Krishna Pueden conducirlo a uno Finalmente A la meta espiritual En el proceso de conciencia de Krishna Existen diversas actividades Y todas ellas se describen En los versos que siguen Pero por el momento Solo se describe el fundamento Del estado de conciencia de Krishna Un alma condicionada Enredada en la contaminación material Es seguro que actuará En la atmósfera material Y sin embargo Tiene que salirse de ese ambiente Y sin embargo Tiene que salirse de ese ambiente El proceso mediante el cual El alma condicionada Puede salirse de la atmósfera material Es el proceso de conciencia de Krishna Por ejemplo Un paciente que padece Trastornos intestinales Por ingerir productos lácteos Es en exceso Es curado Mediante otro producto lácteo El requesón El alma condicionada Y absorbe en lo material Puede curarse Mediante el proceso de conciencia de Krishna Tal como se presenta aquí En la Viguita Este proceso se conoce Por lo general Con el nombre de Yaya O actividades Sacrificios Que se hacen únicamente Para la satisfacción de Vishnu O Krishna Cuanto más las actividades Del mundo material Se realicen con conciencia de Krishna O únicamente para Vishnu Más se espiritualizará la atmósfera Mediante la absorción total La palabra Brahma Brahmán Significa espiritual El Señor es espiritual Y los rayos de su cuerpo trascendental Se denomina Brahma Yoti Su refluencia espiritual Todo lo que existe Se encuentra situado en ese Brahma Yoti Pero cuando al Yoti Lo cubre la ilusión Maya O complacencia de los sentidos Se denomina material Este velo material Puede ser removido de inmediato Mediante el proceso De la conciencia de Krishna Así pues La ofrenda En aras del estado De conciencia de Krishna En la gente Consumidor De dicha ofrenda O contribución El proceso del consumo El contribuyente Y el resultado Son todos En conjunto Brahmán O la verdad absoluta La verdad absoluta Cubierta por mayas Se denomina materia La materia Que se ocopla Por la causa De la verdad absoluta Recobra su calidad espiritual El proceso De conciencia de Krishna Es aquel Mediante El cual La conciencia ilusoria Se convierte En Brahmán O el supremo Cuando la mente Está plenamente absorta En el estado De conciencia de Krishna Se dice que está En Samadhi O en trance Cualquier cosa Que se haga En ese estado De conciencia de Krishna Trascendental Se denomina Yaya O sacrificio Que se le ofrece Al absoluto En esa condición De conciencia espiritual El contribuyente La contribución El consumo El ejecutor O el líder De la celebración Y el resultado Ganancia última Todo se vuelve Uno en absoluto El Brahmán Supremo Es Ese es el método De conciencia de Krishna Bueno Muchas gracias A todos Por tomarse un tiempo Para escuchar Un poquito De conciencia De Krishna Del Bhagavad Gita Tal como es Incluido Los significados Mi nombre es Govinda Rupanara Sinjadas Y Hasta acá Culminamos con la lectura Por el día de hoy El capítulo 4 El conocimiento Trascendental Muchas gracias A todos Hare Krishna Sin la preocupada Aquí Yani Y